Por el Gato, Distrito Federal, ¡vamos! Por el Gato, Distrito Federal, ¡vamos! ¡Vamos! Por el Gato, Distrito Federal, 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 ¡vamos! 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 ¡Gracias! 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 Aquí la participación de la DJ de casa del Cielo Grande para... vamos a darle fuerte aplauso por favor Siempre que hablamos de esta cámara me digo que uno ya vente en sus manos yo voy es de los primeros que siempre levanta la mano ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! Seguimos adelante ¡Gracias! A todos los que han participado ¡Muchas gracias! A todos los amigos que nos ayudan en hacer este evento nuevamente gracias